Cuando jugamos a un juego nos preguntamos si el karma existe Cuando vivimos en esta sociedad, cuando salimos a la calle Nos preguntamos si el karma existe Tu no te lo preguntas, me sudo a los cojones Hoy, chavales, os voy a dejar con una partida con caramelo En el mapa de parque de atracciones Donde sinceramente me replanteo bastante Si el karma existe o no en R6 Solamente voy a pedir una cosa Y es que antes de decir esto Vayáis abajo en la adquisición Participéis en el sorteo que estoy haciendo en el Battle Pass Que no sé cuántos días quedan, pero poquitos Así que si quieres quedarte en un Battle Pass totalmente gratuito Para tu plataforma donde estés jugando Participa abajo en la adquisición Porque como digo, queda nada Creo que son, no sé, no sé cuántos días Pero quedan días, no creo ni que queden semanas Pero bueno, no me entretengo más Quiero que me dejéis abajo en los comentarios Si creéis en el karma de forma sí o no Si creéis sí, lógicamente Y si no creéis, no Yo no me entretengo más Like, suscripción Os quiero Guapos, hermosos Mastodontes Un beso a todos Y nada Os dejo con la partida Chao Me lo llevo Pues ya tengo el SEA adentro Pablo, tengo el SEA adentro, ¿vale? Impresionante, vamos para adentro Embarrible Vale, si me cubres fuera Estoy Bueno, eso y que me van a tener que ganar nada No pasa nada Otro menos Se le ha caído la cabeza al jacal Eso es el nuevo evento No Sí, eso es el nuevo evento Sí, eso es el nuevo evento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, no, que se le ha caído la cabeza al jacal Eso es el nuevo evento Ah Te has emocionado con la cabeza Él te la ha quitado a ti ahora Sí, sí Bueno, vamos a ver aquí el este El este El amigo Ah ¿Qué más mata? Sí Pues muy bien, hombre Está muy bien la cosa Está guay Está perfecto Maravilloso O sea, es que Fede, ¿también estás esperando? Hola Han salido todo el juego RG kit Impresionante Tremendo Tremendo No, no, pero tú puedes salir de ellos Ya tengo vídeo No, se han ido los dos, ¿sabes? Sí, sí, sí Impresionante Vale, este que tiene Qué buena Impresionante Pablo, ¿consideras que ha sido una mala decisión? ¿El qué? El ir a cerrar la puerta Ah, iba a cerrar la puerta Ah Nada, es que se parece que está todavía en la Season 1 del juego O sea, entonces pues eso Tiene que adaptarse el hombre ¿Crees que le he venido a cerrar la puerta así de lo que le ha matado? Efectivamente Vale, vale No, es que bueno, me queda claro, ¿eh? Vale, vale Sí, sí, sí Vale, pues muy bien Estamos tres Ah, estamos tres Muy bien Esto es el karma Esto fue porque la última vez quise... Es verdad ¿Te acuerdas, no? No, acuerdo Son literalmente... Cuéntalo, cuéntalo tú, Pablo Cuéntalo tú No, a ver, yo qué sé Caramelo quería ser el Batman de la película Y yo quería ser el Joker Y ya sabes quién gana, ¿no? Eso, vamos, es el típico, ¿no? Quiero decir... Hay que ser un poco pillo en la vida Quiero decir, a mí... Los buenos... No sé tú Los buenos me la sudan Tú no puedes quedar bien en todos los vídeos No se puede quedar bien Es imposible Es mi canal ¿Cómo no voy a quedar bien en mi vídeo? Madre mía Chavales Habían tres en el otro equipo desde el inicio de la ronda Pues como que dice... Como que viene Caramelo Y les iba a escribir con el inglés ese que me lleva de profesor de segundo era eso Que quería... Que quería que calent... ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? No, se prometo calentara No sé No sé, vale, vale What the fuck ¿Cómo era? ¿Cómo es la palabra? Que... Que calentasen No Como es la palabra No Tío Que cance... Tío, ¿cómo es? Calentasen Chavales Ah, cancelasen Hola Cancelasen Lo que... Lo que quería Caramelo Venga Lo que quería Caramelo Era que cancelasen la partida Les iba a escribir por el chat Que cancelasen la partida Y yo Melo No seas tonto Y yo Melo Callao ¿Y qué pasó en ese vídeo? Pues que me saques un vídeo para mi canal de YouTube No, 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 no Chavales, si veis un billet de 50 lo cogeis Es así Es muy sencillo La vida es muy sencilla Que buena, Paolo Que bueno eres Es así ¿Has visto? Ya son otro persona Encima que el Carma te vaya ahora A pegar Si te cae el internet No digas que no ha sido el Carma, ¿vale? Encima me he cogido C4 ¿Ves adelante? No, tío Es que Caramelo se piensa aquí que es superhéroe En su canal de YouTube Soy Batman, Pablo Y hay muchos diablos también Buah, me ha matado Está tocado Aún no hay vídeo ¿De dónde está el smoke? El smoke está cambiando la puerta ahora mismo Que como pase uno A gusto se va a quedar Ya te lo digo Caramelo, están puchando por atrás Estén mirando vos la misma puerta Estábamos en Proliga En Proliga Saza, sí Bien Vale, el smoke es más malo que yo Si me iba a fundir un foco Creo que me iba a explotar en la cabeza ¿Dónde está el pavo este? En baño ¿Qué está pasando? Joder, macho El smoke no se empana O sea, tiene dos Y no da ni uno Ni a mi dispara siquiera Ah, te voy a estar ¿Estás por empana? Tío, te voy a estar Joder, me ha metido Soy desgraciado, tío Soy desgraciado Escúchame Hablando de karma Se me acaba de fundir la puta luz del foco, tío Mi puta madre Tío Joder Que te la pague el Joker Un normal Gaw un dios Y más de suerte tengo Jajaja Se me te me parece que se me acaba de fundir la puta Tío Que te la pague el Joker, Pablo Jajaja No, pero es que A ver, yo que sé, tío Nunca se puede quedar bien en los vídeos, chavales Yo que sé Siempre tiene que haber Yo que sé, tío Algo de maldad en el cuerpo Hermano Si tú ves a tres en el equipo contrario Lo único que estás pensando en ese momento es Banear rápido y ganar la partida Pues no Pues sí ¿Y qué pasó en esa partida, Melo? Pues que la ganamos Que la ganamos Y yo Me saqué un vídeo bien fresco para YouTube Mira, es que lo cuento, ¿vale? No, no lo cuento Eso está en otro vídeo Lo vais a ver Adiós Ah, sí Hicimos cuatro horas Vuelta, amigo Mira, a ver el karma, Pablo Ah, ¿viste cómo se raza el karma? No, en coña, ¿eh? Impresionante Se me funde el foco y vuelo Sí, para que vea Sí, sí Tendré que poner una puta luz ¿Es la fundida la luz del foco o qué? La, la... Sí, la bombilla Se ha fundido Ya, pues veas un poco más como Batman, ¿eh? La oscura Ten cuidado Sí, sí, imagínate No es mal que soy youtuber de éxito y tengo otro Sí Tengo otro ahí No, la misión fue un de estadismo y me da un telele Pues 150 pavos de foco Ah, pues ya ves Ah, claro, pero tú a eso no le puedes cambiar la luz No le puedes cambiar la bombilla, ¿no? Esos son LED No, no Por así decirlo Exacto Tío, el smoke está todo roto a feca Yo no sé para que la gente se mete a jugar para nada Ni te va a... Jalo al smoke Se están haciendo una paja ahora mismo, ¿eh? ¡Movete! ¡Movete, boludo! ¡Al toque! Toma ese La voz que le he pegado Al carrete Al carrete, sí Al toque Antonio, marcarrete Te llamo Antonio, melo ¿Do you know he's Marcelo? Marcelo, guys ¿Do you know? ¿Do you know Marcelo? Agachate con los pelos Todo uno en dragón, bro Alguien le está siguiendo El caso es que el cobrino no tiene gracia porque no entienden los pobres ¿Do you know, guys? ¡Marcelo! No lo conoces, ni a Pablo Tío, que Marcelo es jugador de Madrid Que eso lo conoces a Jesucristo Tío, ¿pero tú conoces a Marcelo? ¡Unos putos y de caro! Fíjate que es, acuñalos Mocos y me ha asustado ¡No! ¡No! ¿Sabes que tenía puesto literalmente el pic en la boca del pavo? ¡Qué susto me ha pegado, tío! ¡Escudo abierto! Lo digo aquí, un pavo y esto está ¡Qué susto me ha pegado, tío! Que ojalá perdamos esta partida ya, tío Literalmente que te he hecho un escupinajo de eso Y te mato Mira, mira, mira Mira, mira ¡Me he empezado antes de jugar ahora! Ah, sí, va Al final me va a aparecer No, no Si por mí, perfecto Joder, qué timing tengo Toma eso No puede ser el timing que tengo Menuda hostia Menuda hostia le ha pegado el smoke a la cefía La cefía ya no cena La cefía ya no se come una hamburguesa conmigo Ah, se ha ido de para atrás Ni lo habéis visto, tío Sí Impresante Pero de todo, poco se habla ahora de cena Que pa' ahorita te vas a comer hoy en el burger, eh Gracias a Logan Gould que ayer lo invitó Que es tan absurdo, tío Una cenita para suscriptores, eh No, mira Prefiero perder y acabar ya esta partida He empezado otra No, no, por mí Por mí esto es impresionante Es hablar y ya se me funde la luz El karma Actúa Hablo de que el Joker es mejor que Batman Y me la pega el juego Es impresionante Ah, que hemos ganado Estás viendo las estrellas mientras comes Impresionante A lo mejor estás viendo las estrellas Y si no vivo en España También César lo pregunté por Twitter Y pregunté esto Que si en Latam había Ah, que lo tengo en la esquina Si en Latam había Globo o Justy Y me dijiste que sí Que en ciertos lugares había Globo Y en otros había Uber Eats Que también No pasa nada Que también es, vaya Está muy bien Sí Entro a una habitación Y tengo al bandito en la esquina Ah, típiquísimo Es muy bien, hombre, claro Es algo Natural En esto Perfecto, estoy aquí atrás mía Perfecto Te tengo un fuce Vale, vas a entrar Ah, impresionante Y tú vas Vale Este juego es maravilloso No, me hago aquí las camas ahora Impresante Que me falta uno para el UOV Sí, sí, sí No, no, si Va a hacer Call of Duty Venga Venga ¿Cómo muere? Ah, que lo ha matado otra vez Muy bien ¿Cómo coño ha matado el bandito? Lo ha matado otra vez De la pared de... Venga Chanta No ¿Quién ha matado a los otros dos? Que daban dos, amigo No, no, me refiero Que quien ha matado a los nuestros Que daban dos Uno que estaba abajo de amarilla Ha matado al que estaba en amarilla Al menos no sé Está grabando Un árabe No, tú... ¿Cómo construyó la calavera de hecho? Sí Madre mía, menos mal Mira, tío Es que te pasa por tonto Por tonto Da un muerdo este Tengo uno más conmigo arriba No tengo ni idea de quién Vete, mijo ¿Tú eres? Ah, no Está metido ¿Dónde voy, mijo? Mira el leds ¿Quién le mete para adentro, hombre? ¡Métete para adentro! ¡Me cago en la mergén! Mira el tío Mira cómo está faltando el tío Mira, uno Y luego que se vente Ahora sí, sí, sí Ya, ya, entra ¡No, muere! ¡Eh! 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 ¡Uno! ¡Otro! ¡Uno! ¡Otro! ¡Uno! ¡Uno! ¡Otro! ¡Uno! ¡Otro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Tenemos que haber perdido este tío Las estrellas ves cuando te llevan la cuenta No, tiene pinta Ese ha sido un restaurante pijillo Vaya Bueno, pijillo Que no es un burger Vaya No sé Pues mira Pero si te digo la verdad No sabía que estaba ¡Yo! Toca a uno Haz uno de bien Vale, este ha muerto a mí Bueno, caramelo Pues ya sabes lo que tienes que hacer, amigo Venga Bien Ahora se va a meter en modo profesional Solo para joder Atentos O sea, no, no Ahora que quiero matarme Voy a matar a 10 ¿Vas a matar? Vale, pues atento Atento el karma, chavales Atento Venga ¡Eh! 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 ¡No! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! Vaya Bukakote me han hecho para atrás ¡Ah! ¡Chantado! Ah, bueno, vale Vale, pues es más que se me ha cubierto bien Muy bien, me lo he impresionado ¡Broma! Es más que tenía la A en ventana cubriendo Está muy bien ¡Ah! Vamos ahí Polvorita buena ¿Se te lo ha fijado, no? ¿Qué ha pasado por delante de la A? ¿Qué ha pasado por delante de la A? Impresionante, impresionante Jogadores, impresionante partidas Impresionante karma El hecho A ver, GG se lo merecen, la verdad Sí, sí Muy bien jugado, Pablo La verdad que me ha partido muy guapa Efectivamente